A continuación, Lo legal es lo que vale, con Enrique Herrera Silla. Muy buenos días, Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, Tibair. Un gusto escucharte. Saludos a Elías, al equipo y a todos los radioescuchos. Y bueno, como todos los jueves, muy atento a conversar contigo de temas económicos. Mira, Enrique, nosotros valoramos muchísimo cuando las personas nos envían sus inquietudes, porque así como tú lo dices, siempre están como sacando un conejillo bajo el sombrero, ¿no? Todas las inquietudes de nuestros vecinos son material de trabajo para los especialistas. Y la semana pasada, en la preproducción de este programa, o la de pasada, no recuerdo, conversamos sobre una situación que se presenta con muchas frecuencias. Y es aquellos casos de comunidades conformadas por varias torres, varios edificios, en un solo condominio, y que deciden separarse. O sea, deciden separarse administrativamente y desde el punto de vista de la organización, elegir su propia junta de condominios. Entonces, eso lo vemos, no hay en la ley de propiedad horizontal ninguna norma que establezca qué hacer en esos casos, ¿no? Yo me imagino que hace 58 años eso no estaba ni siquiera... Primero no existían esas multicorres, ¿no? Me imagino que la ley estaba hecha para un solo edificio y no para grandes volúmenes. Y no existe una norma, pero es una realidad. Eso es algo que nosotros tenemos que entender y a veces hasta por la sanidad de la propia comunidad. Mi pregunta es, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Cómo se hace en los hechos? Porque en el derecho no creo que esté contemplado. ¿Cómo se puede realizar una separación de varias torres o de una sola torre dentro de un condominio múltiple? Sí, el tema es muy interesante, pero si bien es cierto la ley de propiedad horizontal no contempla nada al respecto, tampoco es menos cierto que no lo prohíbe. Pero, por supuesto, al no prohibirlo no significa que cualquier tipo de iniciativa lo permita. Debe hacerse esa iniciativa, esa voluntad comunitaria tiene que tener un respaldo jurídico y en principio, desde el punto de vista legal, tiene que venir del documento de condominio. Hay muchísimos en Venezuela, a lo largo y ancho del país, muchísimos conjuntos residenciales que se hicieron en su momento y que se siguen haciendo en algunos lugares donde hay, por ejemplo, es un condominio, un conjunto residencial de a lo mejor de 70 edificios, de 40 edificios, de 3 edificios, de 4 edificios. Este tipo de aglomeraciones urbanas establecen cuando han sido previstos correctamente, adecuadamente por el promotor, por el constructor. Lo que se hace en este caso es que el documento de condominio dice a los efectos de la administración que hay una junta general y esa junta general tiene unas atribuciones y una manera de formarse y luego hay juntas de condominio particulares de cada edificio, de cada sector. Y luego, por supuesto, eso también tiene que ver con la elaboración de los recibos de condominio que estarán conformados por los gastos comunes, por ejemplo, de tu edificio, de tu torre y al cual se le añadirán los gastos generales de todo el conjunto, vale decir, un parque infantil, las caminerías, etc. Pero esto, en principio, tiene que venir de un documento de condominio. Si el documento de condominio no dice nada al respecto a este tipo de divisiones, tenemos que someternos, igual a lo que diga el documento de condominio. Yo digo, es muy extraño, es muy extraño que si el conjunto es muy grande, no contemple esta figura que dice esta división. Yo no la conozco ahora. Puede suceder que hayan conjuntos residenciales de dos torres donde el documento de condominio no lo contempló porque el promotor, o inclusive el abogado, no lo consideró necesario. Bueno, son dos torres de 100 apartamentos cada uno, dos edificios. Bueno, y creo que deberían ponerse de acuerdo para que eso formara parte de una sola administración. Lamentablemente, en la práctica no es así. Yo siempre les recomiendo a los promotores y a los colegas, miren, si ustedes van a hacer un conjunto residencial, que ahora casi no hay mercado primario, pero hay todavía y están haciendo muy aisladamente, pero se hacen, constituyen, concreen el documento de condominio donde establezca que el edificio A tenga sus propios gastos comunes y pueda tener su propia junta de condominio y el edificio B respectivamente también. Y haya también, por supuesto, gastos generales y organizaciones así. Pero claro, el daño está hecho y si no lo tiene el documento de condominio, pues entonces hay que buscar un autor que no viole el documento de condominio y que no viole la ley. Porque qué sucede en la práctica, que si se dañe el ascensor en la torre A, los de la torre B tendrían que pagarla, porque es un gasto común por concepto. O si se daña, o si hay que comprar bombillos en el piso 4 de la torre B, los de la torre A dicen, ¿por qué yo voy a pagar unos bombillos del piso 2 de la torre B? Entonces, ante esa mezquindad y ante, lamentablemente, una falta de comunicación vecinal y hasta muchas veces un exceso de viveza por parte de una de las torres, ocurre el conflicto. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, yo en ese caso lo que aconsejo es que primero haya una asamblea de propietarios que plantee el problema, porque los mecanismos de participación que tiene la comunidad son dos, y tú los conoces, los principales, la asamblea de propietarios y la consulta escrita. Este tema no es un tema para aprobarlo en una consulta, necesita deliberación, necesita inmediatez, necesita que discutamos, que hablamos, que creemos, que seamos inteligentes y eso no se hace, uno no puede darse en una consulta escrita. Por lo cual, tendría que darse en una asamblea. Entonces, si la asamblea tendría que buscar un mecanismo que permita que sin violentar o sin violar el documento de condominio, o sin violar la ley de propiedad horizontal, pueda darse, por ejemplo, que haya un apartado de gastos comunes específicos de la torre A y un apartado de gastos específicos de la torre A, que se creen unas comisiones de administración, porque uno puede crear una nueva junta de condominio, estaría fidelando el documento de condominio, pero comisiones que sean designadas por la propia torre A, no es que lo haga designar todo el conjunto, porque vamos a tratar de ir viviendo. Entonces, esa comisión de la torre A haría las veces de una junta de condominio de la torre A, nadie podría impugnarla y nadie podría decir es que solamente hay una junta de condominio. Sí hay una junta de condominio, pero hay unas personas que van a coordinar esos gastos internos de la torre A y va a haber otro grupo que coordine los gastos internos de la torre B. Eso debe estar coordinado con la junta de condominio y con la administración. Y así, bajo ese sistema, entonces podría darse esa fórmula. Pero, ojo, esto no significa que yo voy a poner una pared en el medio, voy a dividir en la torre A de la torre B, mis áreas comunes yo las mantengo, o sea, las que están afuera del estacionamiento, las áreas comunes que estén frente a ti las mantienes tú. Eso sería romper con el documento de condominio y sería violar el sistema de propiedad horizontal. Si se hace de manera prudente, bajo este esquema, y la gente entiende que debe tener un mecanismo, que puede tener ese mecanismo de participación a través de estos comités, es posible. Si no, es un adefenso jurídico que no va a tener efectos jurídicos y lo que va a traer como consecuencia, Tibaire, es que haya el caos allá adentro y no se pongan de acuerdo adelante, Tibaire. Mire, Enrique, entiendo perfecto. Y creo también que esta asamblea de copropietarios que tú estás mencionando, para tomar esta decisión, se puede apoyar, por ejemplo, en el artículo 11 de la ley de propiedad horizontal, cuando dice que son gastos comunes aquellos que sean aprobados como tal por el 75%, para todos o para aparte, ¿no? Creo que a lo mejor esta base legal puede ser. Pero, fíjate, vamos a pensar, porque yo conozco un caso similar, algo así. Cuatro torres que tenían una sola administración, uno de los edificios decidió unilateralmente salirse de la administración común y nombrar su propio administrador. Y bueno, y ahí lo van llevando, de hecho, como siempre ocurre, ¿no? ¿Cómo se hace, por ejemplo, con los libros? O sea, ¿cómo independizo yo una torre que por ley no tiene la disposición de crear su propia junta de condominio? El documento de condominio no se lo permite. Tú dices hacer una suerte de delegación. ¿Y cómo llevarían ellos los actos? Yo pudiera agarrar esa acta que tú acabas de decir de esa asamblea donde tomen ese acuerdo y decirle al notario, mira, en vista de esta separación, yo necesito que me habilites estos libros que van a ser de aquí en adelante solamente de esta torre para crear junta de condominio o yo me quedo a céfalo. O sea, ¿qué haríamos en ese caso? Es que, Tibaire, eso que hizo esta torre, aunque tenga muy buenas intenciones, como dice el refrán, de buenas intenciones, está empedrado el camino hacia el infierno. Eso no tiene asidero jurídico. Eso no puede ser. Porque imagínate que cada persona, o sea, tú del derecho, yo siempre digo que parte de la lógica. Independientemente de cualquier libro, de cualquier número, pero cualquier nombre que tú le dejes al artículo, al código, al reglamento, a la resolución, parte del sentido común. Imagínate, parte de la base, si lo que yo estoy haciendo todo el mundo lo hiciera, ¿qué pasaría? Esa es una pregunta que todos debemos hacernos cada vez que queremos tener algún tipo de iniciativa. Si lo que yo estoy haciendo no perjudica a los demás, o si lo que yo estoy haciendo lo hacen los demás, ¿qué sucede? Si yo voy en una vía pública y veo un semáforo y lo respeto, y todo el mundo lo respeta, ¿qué sucede? Si yo voy en esa misma vía pública y yo respeto y respeto el semáforo y todo el mundo lo hace, ¿qué sucede? Vamos a ver, en una hay orden, en otra hay choques, desgracia, caos. Entonces, esto que hizo esta torre no está bien hecho, no tiene asidero jurídico, el notario no va a poder legalmente sellarles un libro de acta de junta de condominio, de acta de asamblea, porque les lo puede pedir, les tendría que pedir el documento de condominio, y va a ver que ustedes no pueden conformar, crear una nueva junta de condominio porque ahora están disgustados y lo más seguro, de manera fundamentada con la administración, están pagando a lo mejor gastos que no les corresponden y a ustedes no los están tomando en cuenta dudamente. Mi recomendación al respecto, insisto, la única manera legal si el documento de condominio no lo contemple es que haya una asamblea de copropietarios, se plantee esa situación, se creen estos comités para darle un hilo, un hilo de conducción allí legal, un cordón umbilical legal a esos grupos que tampoco se pueden llamar juntas de condominio sino comités de administración porque la junta de condominio está diseñada en el documento de condominio y es una y creen sus propios gastos y los traen a ustedes al mes pueden inclusive nombrar un administrador interno para su edificio y ese administrador o una persona no hace falta nombrar un administrador mira aquí están estos son la copia de nuestros gastos mensuales y se lo pasan al administrador general y a la junta de condominio tiene que haber coherencia tiene que haber cohesión no puede haber esa ruptura y mañana entonces puede haber otra otra iniciativa también que se considere justa y mañana entonces yo tiro un mudo por aquí y yo no quiero que pasen ahora me independizo pongo un muro y abro un boquete en el muro y salgo yo solamente va a salir la torreja por este muro o sea es acabar con el sistema es el caos es el caos pregúntense todos si lo que estamos haciendo lo hicieran los demás que sucedería ahí tendrán la respuesta si lo que están haciendo es bueno o lo que están haciendo es malo adelante Tiba mira es importantísimo Enrique poder regresar a la cultura de la legalidad porque es lo que tú dices y cada comunidad y a veces ni siquiera es la comunidad Enrique a veces es la decisión de quien detente en ese momento el liderazgo de la torre que decide que no quiere seguir bajo los lineamientos del documento de condominio y no somete a consideración no somete a deliberación esa iniciativa porque a lo mejor bajo una buena conversación dirigida puede solventarse ese conflicto o a lo mejor bajo una buena supervisión vamos a suponer que lo que yo no estoy de acuerdo es la manera en que el administrador está llevando todas las cosas pues bueno yo tengo la capacidad supervisoria yo puedo pedir una rendición de cuenta yo puedo pedir la destitución del administrador y someter a consideración de todos que elijamos un administrador probo capaz que tenga cuentas claras y que sean transparentes pero es más difícil eso que ir por la torre y decir darle una patada a la mesa bueno eso cuando se habla de golpe de estado el estado es el estado de derecho el estado es una situación el estado de derecho es el conjunto de normas que existe en un lugar y que debe ser respetado no solamente porque lo dicen las leyes sino porque hay mecanismos y hay estructuras que permiten que ese estado de derecho se practique y se lleve a cabo muchas veces hay personas que no están conformes con la rapidez de lo que el estado de derecho pueda otorgarles o no están de acuerdo con el estado de derecho y le dan una patada al tablero o un empalo a la lámpara a veces no es que muchas veces también ocurre que quien detente o quien está en la obligación de hacer cumplir ese estado de derecho tampoco hace lo suyo y entonces ahí es donde vienen esos conflictos a nivel mundial y han sido eternos y seguirán siendo eternos lamentablemente entonces yo parto como abogado como republicano como ciudadano como venezolano como habitante del planeta tierra del principio de que tenemos que respetar el estado de derecho eso que hace esta gente allí es un golpe de estado un golpe de estado o sea es una ruptura es un puñetazo a las leyes de la propia horizontal al documento de condominio a los reglamentos entonces es un golpe de estado lo que hicieron ellos es no hacerle caso a la ley y hacer lo que ellos quieran eso está mal hecho aunque tenga muy buenas intenciones aunque la persona que esté haciendo los vecinos estén ahora aparentemente beneficiados eso está mal hecho no debe hacerse así además que la ley que otorga como tú sabiamente lo estás diciendo mecanismos alternativos para que tú logres tu objetivo ¿por qué no buscarlo? Ahora una pregunta a tu juicio ¿qué acciones tendrían los copropietarios para para enervar para para impedir que una acción como esta se realice o se siga realizando en caso que ya el golpe haya estado dado ¿no? ¿cuál sería a tu juicio la acción judicial que pudieran intentar? No habría que analizar qué consecuencias ha traído eso en todo caso ellos están en la obligación administradora de exigirle a estos señores que se pongan a derecho que entiendan que hay un documento de condominio especificarle cuáles son las cláusulas que deben cumplir y que les hagan saber a ellos por lo menos tener esa constancia de cuáles son los gastos en que ellos están incurriendo y a ellos también entonces enviarles el recibo que corresponda de su alícuota parte de los gastos de los demás gastos que se incurran en ese conjunto porque debe ser debe respetarse el documento de economía debe respetarse si ellos no quieren pagar lo suyo y el documento dice que ellos también tienen que pagar lo de los demás el administrador tiene que continuar haciéndolo y si ellos no pagan podrían ser demandados luego por cobro de bolívares no que ya yo lo pagué alégame la compensación alégame lo que tú quieras pero estarían en una situación irregular e ilegal que permitiría al administrador a la Junta de Economía en general a demandar la falta de pago porque eso no queda allí que yo voy a pagar solamente lo mío es que tampoco voy a pagar lo que me corresponde de los demás porque eso de que voy a pagar nada más lo mío es una verdad a media la realidad es que yo voy a pagar lo mío pero no voy a pagar lo que me corresponde lo tuyo y lo de las áreas comunes etcétera es el caos esa no es la vía así es bueno ya saben los condominios que estén en esa situación requieren de una consulta especializada con Enrique Herrera así ya y ya saben cuáles son las coordenadas por cierto Enrique ¿cómo estar en contacto contigo? aprovechando que estamos acá si alguna persona quiere tener contigo contacto para una para una sesión personalizada y privada gracias bueno el teléfono mío los mismos teléfonos 0414 3 21 0703 y el móvilnet 0416 9 21 0703 el 0416 que acabo de decir si la persona quiere mandarme un whatsapp yo lo agrego y todos los días yo envío casi todos los días contenido de interés que tiene que ver con el aspecto de condominio inmobiliario tú sabes que es así sin ningún ánimo económico ahora si la persona quiere una consulta un poco más hasta allá bueno eso tiene su costo pero por el 0416 921 0703 me envían un whatsapp y yo los agrego y por ahí tenemos comunicación directa gracias estupendo gracias a ti enrique como siempre todas estas tertulias son estupendas gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.